Estos son los caramelos a camuela Ya entendí A mi viripelio cosita hermosa estoy de regreso No sabes lo emocionada que estoy de estar de regreso En serio que yo hago todo lo posible Por grabarles, por editar No tanto por grabarles porque tengo varios videos grabados Pero por editarles, o sea Me lleva mucho tiempo y yo hago todo mi esfuerzo Y más aún que bueno Muchos de ustedes saben que abrí otro canal Aparte del de vlogs Tengo un canal con mi esposo Es un canal cristiano Estamos subiendo música cristiana Vamos a empezar a subir testimonios Y muchas cositas que bueno Si te interesa todo lo que tenga que ver con Dios Y con todo lo que tenga que ver con edificar tu vida Pues ese canal es para ti Es un canal súper súper lindo Es un canal que teníamos mucho tiempo pensando en abrir Pero hasta que digamos Dios no nos dio luz verde No lo abrimos Porque bueno, no podemos hacer nada Sin que Él nos dirija y nos canalice Porque si no seríamos con nosotros hablándole loco Pero bueno, en fin Este es otro tema Si quieres ver cuál es el canal Te lo voy a dejar aquí en la cajita de información Te voy a dejar el nombre aquí en pantalla Y ya por allá tenemos dos temas Ajá Tenemos una alabanza Contada por mí Que se llama Te adoramos Y es hermosa En serio Tienen que escucharla Es guau Aleluya Aleluya Cristo Te adoramos Dios Levanto mis manos al cielo Te adoramos Aleluya 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 Y tenemos otro tema que se llama Respiro Libertad Y es a dúo con mi esposo Y es hermoso Es un tema dedicado pues a Venezuela A mis hermanos de Venezuela Así que bueno Ve a escucharlo Porque en serio Están súper lindas las dos canciones Y suscríbete para que cuando estemos subiendo contenido Pues te llegue directamente un mensaje Para que corras a verlo de primero Y sí Ahora sí vamos a entrar de lleno en este video Como lees en el título Me fui a la tienda de Dollar Tree Esto es una tienda muy famosa aquí en los Estados Unidos En donde todo Escucha bien a mi Brie Todo No una ni dos cosas No Todo cuesta un dólar Y tú dirás Aleluya En serio O sea Tú te metes en esta tienda de comprar basura Porque si cuesta un dólar es basura Pues te equivocas a mi Brie Y se encuentran cosas muy buenas De hecho Yo siempre voy Ajá Me encanta Pero las cosas que compré hoy Casi todas No las había visto O sea Digamos como que Son cosas como que llegaron nuevas O simplemente Cuando he ido No me he fijado en ellas Pero esta vez dije Voy a comprar cosas diferentes Pero que yo sé que me van a funcionar Así que bueno Vamos a empezar Ok A mi Brie Hemos llegado Y esta es la tienda que les digo Y bueno Cuando entres Es así Allá está mi mamá Y mi suegra Y bueno Empezamos por aquí Y por aquí Encontramos como que Haría de tobitos Y cositas de No sé Como de fiesta Será Todo esto Un dólar Saben que sí Los tobitos Eso está bien Por lo menos Si vas a hacer una fiesta infantil Y lo quieres usar de cotillón Está súper bien ¿Ves? Ah este es de Hister Súper bien Ok retiro lo dicho Miren estas cesticas Porque ahorita viene todo lo de Hister Entonces bueno Los huevitos de Pascua Vamos a ver que encontramos por aquí Miren por lo menos Estos envases así Que se usan mucho Para Que si baby shower O recuerditos cuando nace el bebé Puedes meter cualquier cosita ahí Más tobitos Aquí encontramos Chuchería Bolsitas que sí De chocolate con coco Pero yo no voy a comprar nada de esto Porque no me No me dan ganas Yo no soy muy dulcera Que digamos ¿Ves? Pero dulce 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 Miren por ejemplo Estos tubos Que son para la piscina ¿Saben? Que uno siempre los usaba en la piscina Como flotadores Está súper chévere Esto es para hacer burbujas Esto está súper cool Por ejemplo Es lo que digo Haces una fiesta infantil Y esto lo puedes como que Regalar ¿Sabes? Como que a los A los niños en la fiesta Y está súper 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 Esta área me encanta Esta área me encanta Porque esto es todo lo que es Matitas Florecitas Semillitas Para tú sembrar Sabes En tu jardín Y siempre Siempre compro cositas Aquí por ejemplo Estos tubitos Díganme si esto no es una preciosura Por ejemplo A mí esta línea Me gusta mucho Porque es transparente ¿Saben? Entonces por lo menos Estas bandejitas Así Por lo menos tienes una reunión En tu casa Y aquí puedes poner Pasapalos Y está súper bien Está súper cute ¿Ven? Si haces Una fiestita Un baby shower Un nacimiento de tu bebé Pues compras estos vasitos Los rellenas con chocolate Le pones un vasito del color De ¿Sabes? Si es niña Si es niño Miren Aquí hay portarretratos ¿Ven? O sea Portarretratos De madera Súper Y por aquí vemos A mi madre Y a mi suegra Aquí hay que decir Cepillos de dientes Enjuague bucal Miren aquí Todo lo que son Tijeras Todo lo que Tiene que ver con oficinas Sacapuntas O sea Trae un montón Miren los espacitos Para pegarlos Y para tener recordatorios Súper, súper Esto es una maravilla De verdad que esta tienda Es lo máximo Vamos a empezar Con estas dos tazas Que me encantaron O sea Tienen como que ¿Sabes? Como que La imagen así como que Si fuese mármol Ajá Pero no es mármol ¿Sabes? Es plástico Pero está súper linda Miren qué lindo Así que si para comer cereal No sé Me encantó No sé qué material Es plástico ¿Verdad? Esto es plástico Pero la verdad es que se ve De muy buena calidad Y se ve súper lindo No sé Me encantó Todo lo que te voy a mostrar Como te digo Cuesta un dólar Compré cositas para comer Pero estas las vamos a dejar Yo creo que de último A probarlas Porque estas las he probado Ok Compré estos envases Igual las cositas Te las voy a ir mostrando Como que más de cerca Para que las veas Son unos envases así Ya sabes Como que pan Para meter cositas Y esto lo compré Porque quiero organizar Lo que es la alacena Y eso para guardar La comida Y aquí que si meter Que si pasta O el cereal De estos compré Estos fueron cuatro Este para Y son iguales Así en gris Y transparente Para meter casi cereal Pasta Avena Todo eso Entonces tienes todo Como que más organizado No el poco de cajas Y bolsas Y así Y bueno Compré este florero Así De cristal Normal Está como sucio ¿No? Pero bueno Es este Es que yo le toqueteaba bastante Pero bueno Es un florerito Súper lindo Que esto puede adornar Cualquier parte Del baño Alguna esquinita Así que tú digas Ay esta esquina Está como pelada Pues usted pone su florero Mete una rosita Ahí una cosa Y listo Así que bueno Compré esto también ¿Qué más? ¿Qué más tengo para qué? Esto es Ah mira Son bolsas prácticas Que las puedes tener En tu cartera Por ejemplo Si tu perro Se hace popó En la calle Tú agarras el popó Y lo metes En esta bolsita Ajá Y lo botas Sabes En la basura Y no dejas El popó Como que regado Por ahí O si tu bebé Se hace popó Ya sabes El pañal En vez de lanzar El pañal Así de una A la basura No Tú lo metes En esta bolsita Para que no salga El olor De la bolsita Porque sabes A ti no te ha pasado Bueno a mí sí Que vas a una casa De visita Ay no Que el bebé Que dónde lo cambio Entonces lo cambiaste Y ajá Ay ¿Dónde te botó El pañal? Y le dejas El regalito Ahí a la visita Eso está pego Entonces Si tú tienes Una bolsita Tú metes Tu pañalito Ahí Y ahí ya Tú le das la bolsita Y ahí La persona No va a oler El olor No va a oler El olor A popó Valga la redundancia Pero bueno Está súper bien Me pareció Por un dólar 75 bolsas Esto está genial Otra cosa que me compré Fueron estos vasos Que o sea Me enamoré Me gustó el color Me gustó la piñita Tropical Ajá Demasiado Y trae dos Amiduría Escúchame bien Dos vasos Por un dólar No sé Yo lo vi como que Demasiado ganga Así que Me encanta Y me gusta que el plástico Es súper resistente Es duro Y trae su pitillo Su popote No sé cómo le dicen En tu país Pero eso me gustó También me compré Estos vasitos Que son para café ¿Sabes? Por ejemplo No sé Tienes una reunión O lo que sea Echete tu café ahí Y me encanta ¿Vienen dos también? ¿Dos? ¿Dos? Es que Dos por un dólar Ok Aquí tenemos más cositas Que vamos a probar ahorita Ok Amiduría También me compré Estas pilas O sea Baterías No sé Qué tal Sea esta marca Y así Pero bueno Un dólar Y trae ¿Cuántas? Ocho Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho O sea Ocho pilas Creo que está súper bien Lo que sea que dure Creo que va a valer la pena Me compré Este bálsamo labial Que esta marca Sí Yo la he visto antes No sé En cuánto está Así como que En el mercado regular Pero bueno O sea La vi en un dólar Y me pareció súper bien Es esta Es de copo Y ahí te lo muestro en pantalla Para que lo veas bien Así que Esto me lo compré también En un dólarcito Me encontré Este labial Que hace este pelo pegado aquí Me compré también Este labial De esta marca LA Colors Yo no le he usado O no recuerdo Haberlo usado antes Pero me pareció El color súper bonito Vamos a sacarlo A ver qué tal Vamos a hacer un swatch A ver ¡Una la! Esto está ¡Wow! Ahí te lo muestro en pantalla Para que veas Ok Estas cositas siempre las compro allí Porque las que no saben Tengo un huertito Aquí en mi casa En donde yo siembro Que si mi tomatico Que si el cilantro Que si la albahaca Y todo eso Y las siembro en estos envases Así de metal Y cuestan un dólar Y me parecen tan lindos Ahí te voy a mostrar Cómo se ve mi huertito Con estas cositas Así que bueno Si estás interesada No sé En sembrar cilantro Albahaca Perejil Estos envases están espectaculares Lo compré así A lo largo Y también Compré un montón Miren Miren qué belleza Por Dios Estos son como más chiquitos Compré varios Y estos son un poquito más largos O sea Este es más pequeño Y va así Es como para que se vean Como que los desniveles ¿Sabes? Como que no se vean todos Del mismo tamaño Y me encanta Está súper súper bonito Y la calidad Increíble También Estas toallitas Que son desinfectantes Me encanta tener de estas En todos lados En la casa Porque el bebé Siempre está toqueteando todo Y así Entonces me gusta Como que siempre Pasárselo por su manito O pasarla Ya sabes Limpiar también La cocina con esto A ver ¿Qué más? Ay me compré Este paquete de ganchos Que me hacía falta Porque me voy a empezar A hacer el dubi El dubi La vuelta Pues como decimos En Venezuela La vuelta Para no estarme pasando La plancha Porque el cabello Lo tengo bastante Mal tratado Entonces pues sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay mira que tengo Más cositas Ok Me compré Otro bálsamo labial De la marca Carmex Este es muy bueno Esta marca Y es que a mí se me resecan Muchos labios Porque no estoy tomando Mucha agua Entonces pues sí Me compré Este brillito Que es un brillo De labios Así cuando No te quieres maquillar Y quieres como que El glow El glow En los labios Pues este está súper bien Me compré Otro bálsamo labial De la marca Vaseline Ajá Es este Es el original Y bueno Me pareció súper increíble Un dólar Y me compré Otro brillito Ahorita les voy a hacer Los swatch Para que los vean Este Me No sé Me gustó bastante ¿Qué hará ese pato allí? Si yo no te invité Patito Este pato Se lo regalé A mi bebé Porque cumplió 18 meses Miren qué belleza A él le encantan los patos Siempre así que Cuac, cuac, cuac Bueno, bueno Ok Me compré Estos churritos Churritos Vamos a probarlos Son picantes Miren Son bien chiquititos A ver Churritos O sea Escupí toda la bolsa Churritos Stick Fuego Dice Esto pica mucho Estoy demasiado enchilada Ok Este Nunca lo he probado De hecho Primera vez que lo veo Nunca lo he visto En ningún lado No sé La verdad O a lo mejor Sí lo había visto Pero no sé Como que no le había Prestado atención ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Miren estos ¿Qué es esto? Cámenlo Ah, es que vienen Como varios paquetes Ok, ok, ok Ya entendí Ya entendí Ok Vienen así Ahí te lo muestro Bien en pantalla Vamos a abrirlo Así Ah, trae varios caramelitos Ok, ya entendí Ya entendí Son estos caramelitos Que son como blanditos Esto creo que es piña Ah, no Es que es limón Mmm Wow Ok Estos son los caramelos A camuela Ya entendí Mmm Ay, pero son buenos Esto le va a gustar A mi baby A mí me encantan Este tipo de De caramelos Ok, no me había percatado Que esta cámara Se está quedando sin batería Así que Tengo que apurarme Ok Estos son unos caramelos De fresa Que también encontré Y me pareció Que la bolsa Trae un montón No sé si dice aquí La cantidad que trae Pero a mí me parece Que trae un montón Por un dólar Esto está genial Es más Si, no sé Si tu bebé está cumpliendo años Y quieres rellenar Una piñata Vete a esta tienda Porque vas a conseguir Bolsitas así A un dólar Y me parece que la está Súper bien Pero es que no lo voy a probar Son estos caramelos de fresa Ahí te los muestro en batalla Esos son súper ricos Ay, le compré Esta chupetota A mi bebé Me encanta Esas chupetas de No sé Cuando uno va a la feria Y así Eso ha sido todo A mi bebé Espero que te haya gustado Este video ¡Oh no! Me faltó algo súper importante Miren Compré este poco De envases Para organizar La cena también Entonces así se ve todo Como que más organizado Si quieren un video Díganmelo Si quieren un video De organizando Como que la cocina Como tengo yo Organizadas Y la nevera Y eso Coméntame aquí abajito No sé Coméntame Qué videos te gustaría ver En este canal Les mando muchos besos Las quiero un montón Déjame tragarme el canamelo Recuerden que tengo Dos canales más El de vlogs Y el otro En donde voy a estar Subiendo música A todas las que me quieran Escuchar cantar Las espero para allá Y por mi Instagram También se los dejo En la cajita de información Las quiero un montón Gracias por el apoyo Si está llegando nueva O nuevo Suscríbete Para que esta comunidad De vivir Siga creciendo Y pues sí Nos vemos en el próximo video Bye Bye